Los senadores estadounidenses presentan resolución bipartidista expresando su apoyo al pueblo nicaragüense en su lucha por restaurar la democracia. María Serordóñez nos informa también sobre el Premio Internacional Mujeres de Coraje, que recibió la líder estudiantil Amaya Coppens y que otorga anualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El senador republicano Ted Cruz y el demócrata Bob Menéndez presentaron este martes una resolución en la que se lee brindan su apoyo a la lucha del pueblo de Nicaragua para restablecer la democracia en el país y para condenar al gobierno del presidente Daniel Ortega por su uso de la violencia para reprimir a los opositores y a los medios de comunicación. El documento fue presentado en el Congreso y se informó que la iniciativa es apoyada por otros senadores. En la resolución se detalla que las políticas comunistas del régimen de Ortega han causado una sociedad fundamentalmente sin libertad, con una economía en deterioro y gobernada por la vía de la represión. El régimen sigue violando las libertades básicas de los nicaragüenses, negando reformas electorales y rechazando esfuerzos de buena fe para negociar una solución a la crisis, relata el documento. Sigo comprometido a presionar al régimen de Ortega a través de la aplicación de las sanciones contempladas en la ley NICAAC y las otras medidas adicionales tomadas por la administración del presidente Trump, hasta que se adelanten reformas significativas y se responsabilice a los corruptos, dijo el senador Ted Cruz. La resolución fue remitida al Comité de Relaciones Exteriores y no hay una fecha aún para su votación en el plenario del Senado. Según informaron los senadores, esta resolución bipartidista insta a la administración del presidente Trump a utilizar más plenamente la diplomacia y las sanciones para que se logren elecciones libres y justas en Nicaragua. Por otro lado, este miércoles el secretario de Estado, May Pompeo, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, entregaron los Premios Anuales Internacionales de Mujeres de Coraje en el Departamento de Estado. En el caso de Nicaragua, el premio fue entregado a Maya Coppens, líder estudiantil que participó en las protestas antigubernamentales y que en septiembre de 2018 fue detenida por la policía. Su excarcelación se dio en junio de 2019 y luego el 14 de noviembre nuevamente fue encarcelada junto a otras personas por llevar agua a las madres de presos políticos en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya y fueron liberados el pasado mes de diciembre. Se ha informado que con este premio se reconoce a las mujeres de todo el mundo que han demostrado un coraje y liderazgo excepcionales en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a menudo con un gran riesgo personal y sacrificio. Desde el inicio de este premio, en marzo de 2007, el Departamento de Estado ha reconocido a 134 mujeres de 73 países. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con esta información hacemos pausa comercial y al regresar más noticias.